Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el friki del canal y en el día de hoy, en la parte número 12 estoy vestido igual porque la estoy filmando seguida, estamos en el lugar en donde yo compro figuras de acción que se llama Siento Un Figurine bueno, se llama Siento Un Yucari y también Siento Un Figurine te muestro un par de figuras por ahí, pero nosotros vamos a arrancar desde el principio este no es un local físico, este es un local que vende todo online pero que tienen las figuras acá puestas y la verdad es que revientan las cosas que venden muchas cosas no las traen porque son muy caras, pero tienen cosas que van trayendo y que la verdad son arrancamos con un postercito copado de Avengers, como que te espera, como diciéndote, prepárate para gastarte la billuya así que bajamos acá y lo primero que vemos es Godzilla, King of the Monsters es como si fuese un pack diorámico, bastante copado, bastante copado, si me preguntás a mí me parece que está bastante copado bueno, este está cerradito, pero por lo que se puede ver es Chucky y la novia de Chucky le decimos Chucky, pero en inglés, los puritanos y como se debería decir es Chucky después tenemos acá, The Good Smile Company, tenemos un par de personas 5 no game, no life, fate, grand order figuras que son, las figuras de God Smile Company son figuras bastante, bastante lindas ustedes ya vieron en el canal, hice un ambo de Saitama e hice un ambo de Garou son figuras que están copadas, son estatuas que están copadas, yo puedo decir que son mejores que una Vampresto lo único malo que tengo que decir de las Good Smile Company, de las figuras de este tipo son las bases, las bases son de lo más común que hay por ejemplo, la figura, mirá lo que es esto la figura, el nivel de detalle es excelente, pero después tenemos una figura que es un pedazo de plástico este, en modo octagonal y son, no sé, viste así como que flasheas no son tan buenos, sinceramente, por el precio que salen le podrían, esmerense loco si no está todo mal con vos este, seguimos acá, mirá bueno, tenemos figuras de The Walking Dead es una 10 inches, 25 centímetros de Mac for Lane Toys esta copa, el bate ese me vuelve loco, tiene como un brazo intercambiable obviamente una estatua, tiene poses una de las cosas que más me gustó es esto, muchachos miren lo que es este Godzilla tiene sonidos, sonidos auténticos este Godzilla, no lo puedo levantar con una mano porque es pesadísimo en realidad yo sí porque yo me la re banco y soy re potente pero, ahí pueden ver es que estoy con una mano, para que veas que potente que soy wow, para, loco tenía el equipo técnico abajo, viste, levantándolo y el chabón se hacía al garón equipo técnico, el chabón tenía equipo técnico, cualquiera ¿qué tenemos por acá? wow, tenemos Neka, tenemos Neka a morir Neka, mirá tenemos It, de la primera es, en mi opinión y me paro de mano a nivel verbal me paro de mano con cualquiera el Pennywise, el primero, es el mejor es el mejor es el más bizarro, es el más brutal es el mejor te guste o no te guste opinión personal viene con dos cabezas intercambiables turn back now volvete ya viene con la mano así la mano peluda y ahí te saca una foto bastante copada de lo que es la figura pero sinceramente qué sé yo los dientes que le hicieron muy copados a ver si podemos hacer un pequeño zoom que no se me pase mucho la figura mirá muy bueno muy bueno Neka Neka está haciendo las cosas bien y se nota acá tenemos también tenemos un viernes 13 parte 3 en 3D bueno, la visión que viene así boom a new dimension in terror la abrimos y tenemos la figura ahí que te recibe viene con dos cabezas intercambiables pero con máscaras muy interesante eso muy interesante porque está la máscara cuando se come el hachazo ¿sí? todos los que se acuerdan y la verdad que este es mi este es mi Jason favorito no me vengan con Jason Jason parte 7 no, no, no Jason 3 para mí es mi favorito acá tenemos parte 5 a new beginning y lo tenemos al fake al fake Jason porque estamos hablando de Roy tenemos a Roy la verdad me gusta este lo tendría en la colección para decir bueno, tengo otro Jason ¿no? hay mucho acá muchachos hay mucho así que vamos mostrando tampoco quiero que el video se haga muy largo este mirá boludo la hermana de Michael Myers que está hecha una una Navy Seal boludo no, Laurie Strode está hecha una Navy Seal se preparó siempre para que venga para que venga a Michael y agitársela a pleno después tenemos Hellraiser para todos los fanáticos de Hellraiser y los Xenobites este me encanta me encanta me encanta tiene otra cabeza intercambiable ahí yo tengo un NECA de Hellraiser pero el grande este pero está buena aparte tiene telita tiene como una telita y no es plástico es una telita bastante bastante copado bastante bastante copado estos otros son los mismos si estos son los mismos ahí está Nightmare on Elm Street son los mismos creo que este es del videojuego si este es del videojuego como se puede ver ahí Bound perfecto perfecto después hay un par de Predator lo que si todo lo que estoy mostrando ahora no es todo lo que tiene ella en stock ella tiene muchas cosas en stock acá tiene un pequeño stock después tiene otro stock que vamos a ver si lo podemos ir a visitar pero boludo muchas cosas copadas muchas cosas copadas vamos seguimos Predator a ver que hay acá de Predator este es un Predator el Ahab yo sinceramente el cómic de Predator no lo leí yo vi las películas pero no leí el cómic que copado está boludo aparte cuando uno ve un Predator uno piensa figura de NECA no pero los Predator son figuras grandes boludo son figuras grandes postas que la verdad que a ver que hay por acá este es el Fugitive Fugitive Predator este lo conozco mira ah bueno esa caripela como diciendo hoy me levanté a las 7 am en un sábado básicamente ese era yo hoy a la mañana me levanté a las 6 y media a la mañana para poder venir porque estoy en el local este que este local es otra ciudad esto es otra ciudad entonces me tuve que tomar un tren una hora y media y ya estoy ahora les voy a mostrar una que es un Jason Leaves este yo ya lo tengo ustedes ya lo vieron en mi colección Jason Leaves está bastante copado la cara esa boludo es como que el chabón te dice loco todo bien pero no o sea no está todo bien es copado si no tenés ningún Jason empezar con un Jason Leaves está copado pero bueno cada cual este me encanta este es Predator este es el Jungle Hunter este es el favorito de todos creo es el favorito de todos está buenísimo este Predator boludo este Predator se va al carajo me encanta otra cabeza intercambiable masca intercambiable la verdad muy copado muy copado la verdad que Neka Neka se zarpa con lo que son los Predators y esos Predators que estaban ahí son casi todos los mismos así que yo lo que voy a hacer ahora con su permiso me voy a sentar en el piso me voy a sentar en el piso a ver que más tenemos por ahí a ver que más tenemos por acá Team Fortress no sé si ustedes han jugado los jueguitos de Team Fortress oh justo mi personaje favorito el espía este perfecto no sé si han jugado el Steam Fortress un juego de Valve este bastante copado sinceramente este a mi me gustaba ahora como que medio que ya remurió el juego pero bueno Halloween 2 la mejor película de Halloween y el que me diga que no está completamente equivocado porque lo digo yo voy a parar este no Halloween el Michael Myers de la 2 es el mejor Michael Myers de todos en mi humilde opinión pero tengo razón porque es el mejor este los Gremlins no sé si se acuerdan de los Gremlins we are here ¿qué tenemos por acá? ah bueno esta película yo me acuerdo que estaba re copada re copada la vi cuando era muy chico pero en la sierra tiene el skate ahí abajo no no genial genial las cosas que las cosas que hay acá yo me siento como un niño pequeño este no no flasheo este creo que es parte 9 Friday the 13 parte 9 sí parte 9 este parte 9 es Jason Leeds pero yo creo que es la novena película la película fue malísima pero a mí me encantó que el loco tenía pelo largo no sé por qué tenía pelo larguito ¿viste? me encantó me encantó que tenga pelo larguito y creo que la jeta sin la máscara es una de las jetas más copadas que le hicieron a este a Jason yo creo que es una de las jetas más 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 copadas acá sacamos un alien 3 para Javi de mirada geek mirá bueno Javi ya se los conoce todos Javi tiene cosas más grosas que estas pero bueno la verdad que Alien los Alien que hacen EGA son muy lindos y a mí ya se me está copando la onda yo me parece que me voy a empezar a comprar figuras de Alien porque tienen cosas muy 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 copadas Alien Resurrection uff contame más muy copado muy copado no no muy bueno muy bueno la verdad muy copado a ver que tenemos por acá acá sacamos cajitas yo estoy sacando cajas de Gover no sé qué es esto para Ponsentenel me parece que son estas figuras que son onda para armar viste sí creo que son para para pintar perdón para pintar me parece que son estas a ver sacamos no tengo mucha idea sinceramente de esto les pido mil disculpas a alguno que sea fanático que esté mirando el video les pido mil disculpas pero no tengo ni idea tenemos un un Darth Vader uy boludo está copado bueno hay un hay un reflejo brutal no me va a dejar filmar a ver disculpen la improvisación del video muchachos pero esto es esto es es un directo no se ve nada boludo pero yo les puedo decir que está buenísimo aparte bastante pesado lo que puedo decir es que es de Hasbro es de Hasbro y la verdad muy copado vamos a ponerlo en su lugar donde está Prometheus Deacon creo que son para armar si no me equivoco acá tenemos una esta tiene pinta de ser figura cheta Mandalorian de Cotobuquia Mandalorian de Cotobuquia es una Cotobuquilla este muy bueno muy bueno después vamos a preguntar a ver si nos dejan abrir porque seguramente haremos un par de unboxings ya que estamos acá seguramente este vamos a hacer un par de unboxings como para como para mostrar no a ver que a ver que onda seguimos por acá siempre en el piso siempre en el piso están bueno están las figuras de Fortnite que nosotros ya habíamos visto antes están las figuras de Fortnite así que tampoco es que tanto nos vamos a volver locos con eso pero también está mira Spider-Man Marvel Legends que ya había mostrado antes los Godzilla mira aparte es The Return of Godzilla muy bueno aparte muchos tipos de Godzilla muchos tipos de Godzilla la verdad muy copado muy copado es como que uno los va mirando y dice está bueno que más hay nos paramos nos paramos todo esto es en tiempo real mira si sos fanático de Bleach Ichigo Renji figuras bastante copadas yo sinceramente no he visto Bleach me han dicho me han dicho de mirar Bleach no lo he visto pero bueno esto se lo dedico a Gossio a Gossio Producciones que a él le encanta este personaje Rock Lee este no sé del SH Figuarts la verdad muy copado muy copado son así como chiquititos pero están copados vamos a seguir mostrando por acá un momento más todo lo que es Mortal Kombat por acá The McFarlane Toys tenés Sub Zero tenés a uno de mis favoritos aunque me parece que ya lo están cagando al personaje sinceramente en la jugabilidad digo ¿no? Scorpion porque lo están haciendo muy para gente que recién empieza entonces es como que los hacen medio fáciles boludo los hacen medio fáciles de jugar y nada boludo lo que acabo de encontrar acá mirá lo que es esto guacho Candyman Candyman de NECA increíble está este Candyman clásico boludo la versión Cloted muy copado muy copado este Candyman boludo yo no puedo creer que no lo compren Joker no le interesa a nadie este Joker ¿qué tenemos acá? más figuras todo de Call of Duty tenemos un Spawn acá colado con ametralladora tenemos un Vin Diesel ahí de Bloodshot después tenemos más Call of Duty ¿qué más hay por acá? tenemos figuras de Doom uy boludo está resarpada esta figura de Doom bueno más Mortal Kombat por aquí Johnny Cage está copado la verdad que está copado después tenemos las figuras estas que son que me estuvieron preguntando por estas figuras estas son las figuras todo de Bandai ¿sí? el tema de estas figuras es que vos como te lo muestra el dibujito ahí las tenés que armar ¿sí? las tenés que armar son figuras las cuales vas armando y tenemos a Super Saiyan 4 Vegeta Super Saiyan Gogeta bueno después ya estamos esta de de Super que yo no vi este es mi mi Goku favorito también lo tienen para armar es el Goku fase 3 es mi es mi Goku favorito no sé por qué pero bueno después acá tenemos ¿qué es? Van Presto esto Van Presto ¿sí? un Broly bastante grosso Dragon Ball Legends bueno hay de todo Dragon Ball acá de todo de todo mira Freezer tenemos un Picoro por ahí este la verdad la verdad tienen cosas muy pero muy pero muy copadas la verdad muy contento de haber podido venir acá mirá boludo aguante My Hero Academia al que no le gusta My Hero Academia todo bien pero aguante My Hero Academia bueno subimos acá y para no hacerlo tan largo mirá Van Presto a Gara lo tenemos a Gara genial boludo tenemos más más Bleach ¿cómo se llama este personaje? Rukia Tacopa qué sé yo a ver epa para abajo lo tenemos a All Might ahí otro All Might Van Presto Bakugo dos versiones de Bakugo diferentes ¿qué tenemos acá? ¿cómo se llamaba el anime este boludo? me olvidé cómo se llamaba el anime este este anime que me dijeron que lo tenía que ver me olvidé cómo se llama boludo soy un salame pero bueno es muy conocido y corto por eso lo quiero mirar mirá esta Taupai Pai boludo de S.H. Figures genial mirá Bulma de S.H. Figures ah de Good Smile Company tenemos un un Saitama ahí colado esa línea así cabezones no me gusta este pícoro este pícoro está zarpado boludo también S.H. Figures este es el pícoro que todos conocemos malo 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 el que me pueda poner en la caja de comentarios cómo se llamaba el anime de este personaje por favor acá tenemos para mi mujer que le encanta C.Lormund S.H. Figures también mirá tenemos un Roy Mustang de Full Metal Alchemist para los fanáticos de Kingdom Hearts más cositas ahí la verdad copada mirá Boku también S.H. Figures no hay de no boludo mirá lo que encontré mirá lo que está este mirá lo que está este link from the legend of Zelda viene con dos jetas intercambiables perfecto perfecto bueno vamos a mirar un poquito la parte de arriba y ya vamos cerrando que no los quiero boludo loco muchacho este miren miren las estatuas que hay por acá arriba esta tiene una calidad boludo una calidad tiene increíble más figuras más figuras de todo de todo de todo están poniendo cinta a pleno para lo que son las ventas la cara esa cara me da un poco de miedo pero bueno a ver ahí opa Wonder Woman Iron Fucking Man muchachos hay muchas cosas por mostrar seguramente a ver si lo muestro en el mismo video se ve carajo lo muestro ya lo muestro ya bueno estas son las las figuras estas Gundams me parece que eran este todos para armar si tienen muchísimo por lo que me dijeron en Rumanía de lo que más se vende en figuras son estos se vende muchísimo pero muchísimo se vende todos estos son Gundams este bueno tenés también los para armar que había mostrado antes de Bandai de Dragon Ball pasamos rápidamente por acá tenemos más Gundams mucha cantidad de Gundams mucha cantidad de Gundams hacemos así y tenemos también algunas cositas de NECA de las tortugas ninjas después están las tortugas ninjas que son Honda más las clásicas mirá lo que está boludo ese Shredder muy copado muy copado la verdad no la verdad que hay de todo y encima este es uno de los lugares chicos después tiene unas muñequitas así el Bad Raptor mirá todo lo que mostraba antes de Sega estos son Pops bueno este también Van Prestos ahí la novia de Chucky para los fanáticos de The Witcher acá lo tenemos un Geralt de Rivia Adam Jensen de Deus Ex otro Geralt más figuras de estas mirá un Hitman zarpado pero no lo voy a mostrar tanto porque tiene el papelito no se va a ver nada más Good Smile Company más Van Presto la verdad que hay de todo boludo de todo de todo bueno NECA Capitán América ustedes piensan bueno miren lo que es mi mano y miren lo que es esto es gigante boludo y la cabeza como que se parece al actor ustedes que opinan si lo ven así me dicen que es el actor déjenme su opinión después bueno acá para los Jeropas para los Jeropas las figuras de las niñas más por allá arriba tenés un Bruce Lee la verdad que mucho material yo no sé cómo voy a editar esto yo creo que le voy a poner un inicio un final y sale con fritas porque muchachos hay mucha cosa miren lo que es esto me tiro al sopi me tiro al sopi de NECA uno en cuatro Michael Myers genial genial uno en 12 uno en 12 una Wonder Woman uno en 12 acá también de Mezco Toys también tenemos bueno Game of Thrones ahí tenemos de Bandai mirá gigante este Luffy John Wick Justice League Superman tiene Harry Potter el Garou este yo lo tengo este no de todo muchachos de todo de todo así que bueno muchachos los voy dejando ya hice un video larguísimo les mostré más o menos lo que hay por acá en el local donde yo compro figuras que es este 101 pero también se consigue por 101 figurín que sería figures o figuras en rumano este también una cosa que les voy a mostrar no no puedo sacar esto pero se lo voy a mostrar y voy a poner al final la foto de lo que hay en esta caja acá también bueno acá está casi todo lo pro 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 que no se puede sacar mirá lo que es este Hulk mirá mirá mi mano no increíble increíble las cosas que hay acá pero los voy a dejar con esto miren lo que hay ahí y en la caja de ahí The Court of the Dead voy a poner las fotos al final del video así que muchachos si les gustó el video se suscriben lo comparten le ponen like se los agradecería muchísimo y nos estamos viendo en próximos videos y directos tengan muy buen día tarde y noche y nos estamos viendo en el próximo video chau